¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, voy a hacerles un video re cortito hoy en realidad porque estoy muy cansada necesito dormir y acá ya son las 10, no, 9 y cuarto ah, son las 9 y cuarto, no, 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 son las 10 y cuarto porque, claro, ayer cambió la hora, hola, ¿cómo andamos? ayer cambió la hora y se hizo el horario de verano acá en Europa y entonces es como que dormimos una hora menos ahora en vez de ser las 9 y cuarto son las 10 y cuarto yo todavía no cambié el horario en mi reloj y bueno, la verdad que estoy un poco cansada y así que vamos a hacer un envío un poco corto perdón, pero necesito dormir así que bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿todo bien? todo en perfectas condiciones bueno, se me ocurrió hacerles un poquito en realidad, les quería contar un poco cómo ha sido, cómo es en realidad mi proceso de alimentación para... porque hay mucha gente que me ha preguntado o me ha dicho yo quiero tener un estilo de vida yurvédico ¿no? entonces cuando me dicen algo así yo quedo como... yo hago esta expresión como... ¿qué será, no? un estilo de vida yurvédico como que siempre queremos ponernos una etiqueta ¿no? queremos etiquetar todo ya de entrada, ¿no? apenas queremos algo ya lo etiquetamos, ¿no? entonces eso me da un poco de... es cómico en realidad está bueno porque nos observamos y nos damos cuenta de que a veces nuestra forma de pensar nuestra mente en realidad como nos va engañando, ¿no? ¿qué sería un estilo de vida yurvédico en realidad? ¿no? ¿qué sería tener un estilo de vida yurvédico? o hay gente que me ha preguntado Flor, ¿cómo hiciste para... en este estilo de vida yurvédico no caer? hay un montón de preguntas así de ese estilo el estilo de vida yurvédico y uno dice ¡guau! suena como ya casi re imposible suena re difícil en realidad y suena como si fuera una meta suena como si... esa es la meta el estilo de vida yurvédico y entonces para mí en realidad no es que hay una meta no es que hay una meta yo quiero el estilo de vida yurvédico y que no caer de ahí ¿no? y nunca tropezarme sino que en realidad para mí es un proceso es un camino es un andar es como cuando te vas a la montaña y subís la montaña y hay una cima pero vos no estás apenas empezás a subir ya quiero llegar a la cima vamos rápido ya, ya, ya no, sino es como que vas disfrutando vas tomando fotos del paisaje los diferentes puntos de vista digamos disfrutás de esa caminata y en realidad lo lindo obviamente está bueno llegar a la cima pero lo lindo y lo que hace divertido ese viaje a la montaña es todo el recorrido que estás haciendo hasta llegar a esa cima ¿no? que en realidad dicho sea el paso no sé si hay una cima en realidad en esto de los cambios de hábitos la verdad que no sé no creo que haya una cima en estos cambios de hábitos yo creo que siempre siempre se puede mejorar siempre siempre podemos probar cosas nuevas siempre podemos revisar nuestra forma de alimentarnos siempre podemos revisar nuestra forma de pensar siempre podemos revisar nuestros hábitos nuestro trabajo nuestras relaciones la manera en la que nos levantamos la manera en la que nos acostamos la intención que ponemos cada vez que comemos digamos como que siempre se puede mejorar yo sinceramente no sé si hay una cima de uy estilo de vida yurvédico y ahí está la cima me parece que si yo me planteo si yo digamos planteo eso de esa forma y después en algún momento me veo como que ya estoy en la cima ¿no? y digo uy yo ya estoy en el estilo de vida yurvédico ¿no? por ejemplo es como que ahí ya es donde realmente me estoy autoengañando porque en realidad no sé si hay una cima para la evolución personal y para el desarrollo personal y para el desarrollo de tu estilo de vida tus hábitos de vida tu forma de pensar en realidad creo que esto es un trabajo que hacemos todo el tiempo ¿y por qué desde la alimentación vos en realidad lo que haces es cambiar tu forma de pensar o por lo menos ponerla en revisión? y porque la alimentación es algo que elegimos hacer día a día es de lo que nos nutrimos todos los días es la forma en la que comemos todos los días o sea es lo que yo decido comprar es lo que decido ingerir es cómo lo decido ingerir es cuánto decido ingerir digamos es una decisión que nosotros la hemos relegado y la hemos dejado en algún momento en el momento de los fast food por ejemplo bueno que sea rápido y fácil que sea sencillo y barato que yo llevo y ya esté hecho digamos es como que estamos en una época en donde queremos todo ya rápido sencillo barato efectivo y sin esfuerzo ¿no? es como más que sin esfuerzo sin trabajo ¿no? sin que sintamos es como si la verdad me encantaría subir a esa montaña ¿no? pero la verdad que no me quiero dar cuenta de todo lo que tengo que hacer digamos de todo el proceso no quiero andar sacando fotos de las vistas de la montaña simplemente yo quiero estar ahí arriba despertarme mañana y estar ahí arriba y eso en realidad tiene que ver con nuestro estilo de vida nuestra forma y creo que es una cuestión que tenemos que empezar a realizar y a cambiar porque el proceso es lo lindo ¿no? es como decir por ejemplo voy a empezar el gimnasio ¿no? voy a empezar el gimnasio voy a empezar a levantar peso voy a empezar a hacer musculación o voy a empezar a correr pero ¿cuánto tiempo me va a llevar esto? yo seis meses lo hago más no y no nos damos cuenta que en realidad es un proceso es un viaje es un camino y es una forma lo mismo con las dietas la palabra dieta ya de hecho ya está como totalmente desvalorizada porque una dieta es como uy me sacó todo me prohibió todo no puedo comer nada es como que está muy desvalorizado porque justamente nosotros no entendemos que es un camino entonces es como bueno son veinte días ponele de dieta o es un mes de dieta para bajar estos diez kilitos que tengo y luego ya vuelvo a la normalidad ¿no? y en realidad el tema es el viaje ¿no? es el viaje y es el proceso y es el proceso hacia adentro ¿y por qué digo que es un proceso hacia adentro? porque si yo no cambio la forma de ver el alimento y de entender la alimentación y la nutrición en lo más profundo que eso tiene que ver con mi forma de pensar con lo que está metido con todas mis creencias con todo mi con mi bagaje cultural con la familia en donde yo nací con mi historia de vida con mi historia personal bum 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 pam 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 ¿bien? tiene que ver con todas las creencias con todo lo que vos traes de esta vida ¿no? entonces si yo no reviso eso y no reviso mi relación con el alimento yo nunca voy a poder llevar este estilo de vida ayurvédico que algunas personas me preguntan ¿no? o no voy a poder es como que no voy a poder realmente hacer un cambio de verdad ¿bien? por eso en ayurveda decimos que como que las dos patas más importantes para un cambio de verdad son justamente el trabajo a nivel mental emocional y el trabajo nutricional son las dos patas ¿sí? son las dos patas más importantes yo no puedo buscar un cambio profundo en mi ser si como mal y tampoco puedo simplemente hacer una dieta de 20 días y digamos y pretender que de repente esté en la cima de la montaña sin haber trabajado en mí porque para que haya un cambio de verdad de verdad de verdad y que ese cambio sea la forma en la que yo vivo o sea un cambio me refiero a una evolución constante y que eso sea una forma en la que yo decido vivir que creo que es la manera en la que tenemos que empezar a vivir en este momento que está tocando vivir ¿no? en este momento de mucho cambio de mucha incertidumbre que hoy tenemos una cosa y que mañana no sabemos si la tenemos que nos empezamos a dar cuenta del valor de algunas cosas ¿sí? empezamos a ver que la realidad está cambiando ¿sí? y que nosotros no tenemos el control de absolutamente nada excepto de cómo decimos tomando las cosas o sea de cómo decimos vivir de cómo es del color que le decimos poner a nuestra película entonces a mí me parece que la forma en la que nos convendría empezar a vivir en este momento es la forma en la que yo decido evolucionar constantemente como que ese es mi camino y ese es mi proceso y es un proceso es como bueno salgo a la montaña y veo que onda veo con que me cruzo acepto lo que se pone ante mí y acepto lo que no se puso ante mí y voy fluyendo con eso que es justamente el camino ¿no? como la canción de Cerati que nunca me acuerdo bien que dice la frase exacta pero bueno que habla justamente de eso que el proceso es este ¿no? entonces mente y nutrición son las dos herramientas básicas para lograr un cambio de hábito ¿no? lo primero que pasa es esto de yo no puedo ¿viste? yo lo intento 20 días y después ya sucumbo a la harina sucumbo a la torta frita sucumbo al a lo que a lo que sea que es una sucumbe ¿no? que a mí me da mucha risa y me encanta en realidad porque es increíble como la mente nos nos hace creer nos hace creer tantas cosas que no son verdad y nos nos realmente estoy en Barcelona si hay alguien que me está preguntando si estoy en Barcelona si estoy en Barcelona es una canción de Cerati a ver si alguien me ayuda por favor con el tema de Cerati que dice lo lindo es el viaje o lo lindo es el camino algo así no me acuerdo nunca me acuerdo bueno como que lo importante no es llegar lo importante es el camino es el camino que uno elige ¿no? entonces les voy a contar primero mi cómo fue mi proceso para que ustedes entiendan para que ustedes vean cuál es mi proceso nada más como un ejemplo mi proceso bueno más o menos cuando yo tenía unos 24 o 23 ponele más o menos yo fui una nutricionista porque quería bajar de peso tenía ponerle o sea no estaba ni gorda ni flaca en realidad pero yo no me sentía tan bien con mi cuerpo y quería tener unos kilos menos entonces fui a un nutricionista que me dio una dieta de esas que te dan o sea empecé a comer más verduras digamos en esa dieta iba a la verdulería yo en ese momento tenía una bicicleta iba a la verdulería y me llevaba de todo o sea me cargaba dos bolsones así enormes de verduras verduras que nunca en mi vida había cocinado brócoli coliflor todo todo yo no sabía ni cómo cocinarlo pero yo lo llevaba igual lo cargaba y lo llevaba frutas y verduras me llevaba de todo y en esta dieta que yo empecé a hacer también empecé a disminuir la carne si comía muy poquitas veces carne por semana eran tres veces ponele y poca cantidad muy poca cantidad bueno a su vez panes casi que ni comía pero bueno era una dieta muy occidental había turrón había un poco de pan había un poco de estos alimentos pero bueno yo de esa manera es como que empecé a tener un poco más de pasión por las verduras realmente empecé a descubrir el mundo de las verduras en aquel momento y me empecé a re fanatizar me encantaba ir a la verdulería iba una re grande una esquina enorme que estaba buenísima súper colorida y empecé a descubrir que en el mundo de las verduras yo me sentía como mucho más afín que nunca supe un corte de carne o sea si yo me mandabas a la carnicería yo iba a traer cualquier cosa seguro siempre le tenía que preguntar a mi mamá Chema qué onda qué compro de carne es más tengo miles de historias y anécdotas de yo cocinando carne y que sea un desastre o yo comprando carne y que traje cualquier cosa digamos tengo anécdotas porque la verdad nunca tuve afinidad sinceramente voy pensándolo nunca tuve una afinidad con la carne nunca supe los cortes por ejemplo mi vieja siempre tenía que preguntar Chema qué compro no tengo ni idea cambio con la verdura era algo como re instintivo y a pesar de que yo no tenía ni idea de cómo se cocinaba ni el gusto que tenía ni si me iba a gustar o no o sea yo ni pensaba en eso yo simplemente wow me compraba todo y me traía bolsones y me traía me iba con la bici me traía con la bici y los bolsones y me llegaba un montón de verdura a mi casa alguien que me está haciendo recordar lo de la canción de Cerati dice tarda en llegar y al final hay recompensa bien puede ser esa pero yo estaba pensando en otra frase igual esa es muy 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 bien magia de Cerati a ver decime la frase capaz que es esa capaz que es magia la canción esa la verdad que no me acuerdo ni el nombre bueno la cosa es que así empezó todo hasta que un día y bueno yo empecé a hacer mucha mucha actividad física también de la mano empecé a hacer mucha actividad física yo logré bajar esos kilos pero me re morí de hambre la verdad que fue una dieta que me morí de hambre literalmente y después como que yo ya continué con ese estilo de vida y hacía mucha 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 actividad física en aquel momento bueno la cosa es que cuando yo empecé a estudiar Ayurveda yo en una yo tenía unos amigos éramos un grupito éramos tres personas nada más que tenía un amigo que cultivaba hongos entonces hacíamos cada tanto hacíamos ceremonias muy respetuosas con plantas de poder y en una de esas ceremonias yo tuve como una como un llamado en realidad lo tuve siempre el llamado les voy a decir sinceramente yo creo que siempre quise ser vegetariana pero o sea como que siempre desde acá salió esa información pero como que yo sentía que no iba a poder como que yo sentía o sea mi mente me decía no, no vas a poder porque cuando venga el asado vas a querer comer el asado cuando venga el pescado vas a querer comer pescado o sea era como que mi mente siempre me dijo eso pero yo del corazón lo sentía era como que yo decía no, bueno no, no se si va a poder y en esta ceremonia es como que fue como palazo tipo a ver vas a hacer medicina yurveda esto lo tenés que modificar entonces a partir de ahí yo empecé a solamente aparte me pasó también una secuencia muy especial yo vivía en un momento vivía con muchas otras personas éramos como cuatro viviendo en la misma casa y me mandaron a mí a comprar carne y fui a la carnicería y un olor horrible algo muy muy feo que dije nunca más entró a una carnicería y compré carne para ellos que ni siquiera comí yo y dije ¿qué estoy haciendo? no, o sea no entonces a partir de ahí bueno yo me mudé no viví más con esas personas y puse una nueva regla en mi vida que la enregla era bueno yo en mi casa no hay carne no se cocina carne no va a haber carne en la heladera simplemente voy a comer carne o pescado cuando me junte con alguien y pidamos empanadas con carne o una pizza que tenga jamón o si me invitan a un asado igual trataba de evitar esos momentos donde me invitaron a un asado trataba de evitarlo bueno así pasó el tiempo acá acá me están diciendo la canción es magia tal vez parece que me pierdo en el camino pero me guía a la intuición nada me importa más que hacer el recorrido más que saber a dónde voy muy bien ese es el tema genial me encantó esa frase es genial bueno entonces yo cuando tengo claro no manipuló carne no manipulaba carne en algún momento pero comía esporádicamente de esa manera hasta que un día me vi envuelta en una situación en donde bueno me llamaron para dar unas charlas y empecé a dar unas charlas y ahí es como que me terminó de caer la ficha y ahí tomé la decisión y dije no como más carne entonces ahí saqué un gran alimento que es muy importante sacarlo y ahora voy a explicar por qué mi familia se ríe de mí porque dicen que yo decía no manipuló carne claro no manipulaba carne no manipuló se ríen de mí bueno a todo esto a mí me gusta mucho comer quiero que lo sepan o sea no me fue fácil eso también quiero que lo sepan porque a mí me encanta comer me gusta la comida y nunca tuve un problema con la carne en sí no es que yo me caía mal o o no sé o no me gustaba hay gente que es como que ya viene con esa info de no me gusta o me cae mal a mí no nunca me pasó eso a mí me gustaba la carne o sea que para mí fue todo un trabajo a nivel personal hasta que un día bueno cuando doy estas charlas dije pero qué estoy haciendo ya fue tengo que dejarlo y bueno de un día para el otro lo dejé entonces bueno lo dejé dejé la carne y eso fue un momento muy muy importante porque empecé a tomar un poco más de conciencia no solo de la carne sino de algunos otros alimentos yo soy médica pero la realidad es que nosotros no tenemos nutrición en la currícula es algo totalmente desastroso pero la verdad es que no hay médicos que sepan sobre nutrición salvo que hayan estudiado entonces yo no sabía absolutamente nada y bueno empecé a estudiar empecé a formarme en nutrición y empecé a dar cuenta de todos los venenos que me estaba metiendo en el cuerpo bien uno de ellos bueno era la carne la carne en realidad en términos ayurvédicos ¿por qué tenía más resonancia en mí en aquel momento? porque es un tamásico sobre todo las carnes rojas o sea para ellos en ayurveda digamos para esta filosofía y esta medicina que es muy muy antigua la carne tiene una energía digamos no tiene prana ¿sí? es un alimento que está muerto que no tiene prana y que pasó por más sufrimiento que digamos que alimento de origen vegetal ¿sí? entonces al no tener prana lo que yo me estoy consumiendo es un alimento que tiene mucho karma ¿sí? por el sufrimiento y bueno no tiene energía entonces al cuerpo no lo está nutriendo y a la mente la dispersa ¿sí? eso quiere decir tamásico pero a su vez hay otros alimentos que son tamásicos ¿sí? todo lo que yo compro envasado y refinado que tiene colorantes que tiene conservantes que tiene un montón de ingredientes que yo ni siquiera puedo pronunciar todos esos alimentos son tamásicos porque no tienen prana no tienen energía vital prana quiere decir primer alimento primer respiración o primer aire y no tiene energía vital no tiene prana ¿bien? entonces sacar la carne de tu vida es un proceso súper interesante no pienses como llegué a la montaña porque hay mucho más por hacer la carne es solo es un escalón digamos es solo un escalón muy importante pero es solo un escalón pero te va a cambiar la vida te va a cambiar la forma de pensar y te lo puedo asegurar porque te cambia la forma de pensar me acuerdo un día que yo estaba en pareja con la persona que me me habló de la yurveda digamos y por la cual yo empecé a estudiar la yurveda porque yo no conocía la yurveda en aquel momento y él era la yurveda ¿no? pero comía re carne ¿no? pero era la yurveda que se yo bla 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 bueno y un día yo le dije che me parece que estaría re bueno que empecemos a cambiar nuestra alimentación no sé no sé bueno y me acuerdo que fuimos a un restaurante que era carnívoro o sea el único plato de asado y lo más vegetariano que había era una ensaladita ¿bien? yo en aquel momento sí comía carne ¿bien? entonces bueno comimos la carne comimos la ensaladita y cuando yo estábamos ya durmiendo es como que me desperté a la madrugada y tuve como un así estaba pero re exaltada ¿no? el corazón me latía a fondo 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 como muy muy exaltada y yo me acuerdo que ese día me dije a mí misma Flor tenés que dejar la carne yo sentí que esa exaltación y que ese ex ex eso que me estaba pasando en el cuerpo tenía que ver con lo que recién me terminaba de comer ¿sí? entonces es interesante que hagan la prueba que no me crean a mí pero sí que si pueden hacer la prueba estaría re bueno como les estoy contando yo no es que digamos yo fue todo un proceso un enamoramiento primero de los vegetales yendo a la verdulería y sintiendo y oliendo e investigando en la cocina y sin digamos sin realmente tener mucha información ni haberme hecho ningún curso sino simplemente sintiendo ¿no? y experimentando que eso es y también animarse a experimentar a que algún plato te va a quedar re bueno o un plato por ahí te va a quedar re feo digamos es experimentar con los sabores con yo creo que de eso se trata en realidad cocinar de experimentar de ir experimentando y probando jugando un poco ¿no? dándote el permiso a que a veces te va a salir bien y a veces te va a salir mal o sea tampoco es tan grave bien entonces bien hay alguien que dice soy casi vegetariana pero a veces me tiento con la carne ¿cómo hacer cuando la carne te gusta para dejarla definitivamente? bueno en realidad bueno quizás si me hacés esa pregunta es porque ya tu corazón te lo está diciendo ya te está diciendo che deja la carne deja la carne y acá tu mente te dice no para mí me gusta para mí me gusta para mí me gusta no, no vas a poder no vas a poder te vas a invitar al asado y no podés y acá te dice dale, dale dale, anímate anímate, anímate y acá uy, no no cuando te inviten al asado ¿cómo haces? acá vienen todos los problemas acá problema acá solución acá problema acá solución entonces la idea entonces la idea en realidad es empezar a observar esto empezar a observar esto empezar a darte cuenta que esto no necesariamente te está diciendo la verdad que esto en realidad puede ser un pensamiento digamos nosotros ¿qué pasa con los pensamientos? nosotros creemos que nuestro pensamiento es verdad bien entonces nosotros pensamos que nuestro pensamiento es verdad porque lo emitió nuestra mente entonces le damos el poder a la mente de decir ah no pero mi mente me está diciendo esto con lo cual es verdad y yo me identifico con ese pensamiento ahora lo que me dice mi corazón me hago el boludo y no lo escucho ¿por qué? porque implica un cambio porque implica porque hay miedo porque le doy bola a esto pero ustedes traten de pensar en sus vidas traten de ver como la película de su vida ¿no? la historia de mi vida y traten de ver las decisiones que han tomado ¿cómo les ha ido en las decisiones que han tomado? las historias como aquellas sobre todo donde hubo donde se sintieron mal donde hubo dolor donde hubo problema donde hubo conflicto y traten de fijarse de qué lugar resolvieron ese conflicto y traten de fijarse si ese conflicto al final les trajo más conflicto o les trajo paz y de ahí se van a dar cuenta de si en ese momento si resolvieron ese conflicto a través de la mente o si lo resolvieron a través del corazón yo creo que ahí está la clave para empezar a darnos cuenta cuando nos está hablando esto y cuando nos está hablando el corazón entonces la inteligencia que yace en el corazón es una inteligencia es una inteligencia en realidad es una inteligencia superior porque es donde está toda la información de nosotros como alma ¿no? como ser y este te tira la justa en cambio acá acá no acá hay ego acá hay murmullo mental acá hay patrones acá hay repetición acá hay conflicto ¿sí? acá digamos la mente la tenemos que usar para hacer ecuaciones para hacer 2 a 2 es 4 para organizarnos para llevar la agenda para digamos para ese tipo de cosas pero no para solucionar problemas que tienen que ver con lo o digamos para la mente tiene una función es la de esas cosas che bueno necesito organizarme necesito llevar a cabo este proyecto digamos esas cosas ahora después quiero dejar la carne ay no pero que va a pasar cuando me inviten al asado ay no pero como voy a hacer porque a mi me encanta eh bien lo que tienen que hacer es esto es este trabajo fino trabajo o sea esto va a llevar no piensen que la cima está acá ay no son simplemente 1800 metros de montaña ni idea cuánto va a ser tus metros de montaña pero sabés que es un pasito es un escalón en realidad la carne es muy importante pero hay más cosas más cosas porque la alimentación es súper compleja es súper simple pero a la vez como tenemos una industria súper interesantemente grande y que nos envuelve y que nosotros nos compramos todo lo que la industria nos vende ahí también está el otro tema voy a ver si hay preguntas con respecto a la carne mira hay alguien que me está diciendo que empezó conmigo un plan de desintoxicación y ahora lo sigue haciendo y súper bien vamos que genia esa es la actitud muy bien que opinas de los ayunos intermitentes si que son muy buenos es buenísimo no comer carne vamos yo estoy en ese camino la carne la carne no me llama la comida por comer y el tema es que tengo hijos y marido carnívoros no es fácil dejarla de cocinar pero yo no como bien genial bueno soy casi vegetariana pero a veces me entiendo con la carne bien bueno después hay alguien que me preguntó ¿cómo la reemplazas? ¿a qué? ¿a la carne? hay ciertas preguntas que me hacen de risa esa es una pero no te lo tomes a mal por favor porque esto es algo que tiene que ver con otra cuestión que tiene que ver con esto con la creencia con la creencia con nuestros hábitos con nuestra cultura con todo lo que hemos aprendido y que tenemos que desaprender porque justamente son mitos nosotros creemos que no sé si somos celíacos ay ¿cómo reemplazo el trigo? ¿no? si somos vegetarianos ¿cómo reemplazo la carne? en realidad esa no es la pregunta sino es ¿cómo puedo yo tener un plato completo? bien que no me falte nada y que yo tenga éxito en bueno en ser vegetariana bien eso sí es importante porque hay mucha gente que por ahí dice bueno yo quiero ser vegetariano porque no no quiero comer más carne tengo justamente el caso del ejemplo de un amigo que tuvo una deficiencia de B12 y bueno volvió a comer carne porque bueno porque en realidad desde su lugar no le supieron dar respuestas adecuadas y tenía una anemia y él creyó que solamente le iba a poder solucionar con carne bueno empezó a comer carne bien entonces es importante saber eso ¿sí? cómo en realidad la palabra no sería reemplazar sino ¿cómo tengo un plato completo de comida? bien ¿cómo tenés un plato completo de comida? que vos decís bueno con este plato yo estoy saciando digamos todas mis necesidades nutricionales y voy a estar bien y no me va a faltar nada y voy a tener una experiencia divina en este proceso de vegetarianismo veganismo o lo que sea o plant-based entonces es saber que la mejor combinación es una legumbre con un cereal ¿sí? que hay cereales o super cereales sobre todo o legumbres que tienen todos los aminoácidos ¿sí? que es una proteína completa con lo cual esto de en los vegetales no hay proteína por favor no me digan eso por favor eso basta ese es el primer mito que ya no deberían existir como mito ¿vamos? entonces por ejemplo la quinoa los garbanzos el trigo sarraceno el amaranto el tofu son todas proteínas completas esas si quiero las combino o no las combino ¿bien? y luego si no combino un arroz por ejemplo yamaní con unas lentejas ¿sí? o con un porotomung que es de mejor digestión o con unas lentejas turcas que son más fáciles de digerir bueno ahí ya tengo la proteína completa luego ¿qué hago? bueno verduras las que quieras verduras las que quieras siempre anda variando cosa de tener todas las vitaminas minerales que tienen las verduras y los fitoquímicos que tienen las verduras ¿sí? fitoquímico es como si fuera un fármaco dentro de la verdura ¿bien? que no lo tienen las carnes ¿sí? los productos de origen animal no tienen fitoquímicos y los productos de origen animal tampoco tienen fibra ¿sí? son dos cosas que a las carnes y a los productos de origen animal no tienen y que nadie habla de ello nadie nos pregunta che ¿y cómo haces vos para reemplazar la fibra? digo si sos tan carnívoro ¿cómo haces para reemplazar la fibra? ¿no? o ¿qué fitoquímicos estás comiendo si no comes nada de origen vegetal? ¿no? bueno esas son las preguntas que nos tendríamos que empezar a hacer ¿bien? entonces algunas verduras siempre van variando ¿sí? no elijas siempre zanahoria lechuga y tomate o sea varía porque hay mil millones de verduras semillas son recontra importantes las semillas porque las semillas te van a dar los omega ¿sí? los ácidos grasos esenciales que si no los consumís con el alimento no los producís ¿sí? entonces semillas de lino de chía de sésamo de girasol ¿bien? podés agregarle a ese mix de semillas molidas le podés agregar levadura nutricional o condimentos también especias que también tienen fitoquímicos muy buenos para la digestión y luego aceite de primera presión en frío ahí tenés un plato completo ¿qué es lo que le falta a tu plato? la B12 ¿sí? si vos decidís ser vegetariano flexitariano vegano o algo parecido a esto lo que te va a faltar es la B12 que yo te sugiero que te suplementes con B12 ¿bien? para que no pases un mal rato y para que tu experiencia en este proceso sea buena y sigas y puedas seguir y no le eches la culpa a los vegetales ¿sí? o sea si vos comes variado si sos de un vegetariano de papa, huevo y queso bueno mejor come carne ¿bien? pero si sos un vegetariano que realmente quiere comer sano porque eso es la más que si es vegetariano vegano o esa etiqueta que no me encanta poner más que eso lo interesante es yo me planteo la nutrición como como un estilo de vida ¿bien? en donde decido nutrir a mis células nutro a mis células yo como para nutrir mis células y todo mi cuerpo y mis tejidos y como sé que tengo fitoquímicos en los alimentos de origen vegetal además me estoy sanando ¿sí? porque los fitoquímicos es como un fármaco en vez de tomarme el fármaco de todos los días me estoy comiendo un fitoquímico todos los días ¿sí? entonces si yo empiezo a ver la alimentación desde ese punto de vista yo me puedo sanar los montones de enfermedades ¿sí? que la medicina ahora estamos empezando a ver ¿sí? médicos un poco más despiertos y médicos de esta onda médicos que hemos decidido decir bueno todo muy lindo la facu de medicina pero yo voy a empezar a investigar un poco más sobre estas áreas ¿no? sobre nutrición sobre las plantas medicinales etcétera etcétera y ya sabemos que hay un montón de enfermedades que son producto de los hábitos de vida y de los que comemos con lo cual si yo empiezo a darle alimento real a mi cuerpo mi cuerpo se sana porque esta máquina es perfecta ¿sí? esta máquina es perfecta y siempre quiere que vos estés bien y en plena salud no quiere que vos estés pasándola mal quiere que estés en plena salud ahora si vos le das un combustible que hace que tu cuerpo se enferme y pobre máquina está haciendo lo que puede a tu BM le estás dando un gasoil de mala calidad y bueno tu BM en vez de andar a 300 en la autopista está andando a 20 y a duras penas ¿bien? entonces tiene que ver con eso con qué combustible le damos al cuerpo y esto es muy interesante cuando vos cambias el combustible resulta que empezás a tener más energía resulta que ya no estás tan cansado resulta que a las 6 de la tarde cuando ya no doy más me quiero tirar a comer me quiero tirar a dormir o después de comer ya no te agarra más la modorra ¿bien? resulta que tu digestión cambió vas todos los días de cuerpo vas todos los días al baño resulta que ya no tenés más gases ¿bien? resulta que no tenés así de ni eructos resulta que la piel te cambia también resulta que hace 20 años empezaste a tomar medicación psiquiátrica por la ansiedad por la depresión por la tristeza porque no podés dormir y resulta que un día dejaste de tomarla y te sentís espléndida o espléndido resulta que te empezaban te dolían mucho las articulaciones y no podías ni caminar ni agacharte y de repente no tenés más dolores en las articulaciones resulta que estabas con unos kilos de más y de repente ya no los tenés más resulta que bueno empezás a mejorar tu cuerpo todo tu cuerpo todo tu ser empieza a mejorar empezás a decir bueno me siento con energía voy a salir a correr o voy a salir a hacer ejercicio necesito moverme es como transpirar y empezás a hacerlo y decís yo que antes creía que tenía que tener carne para poder salir a correr hoy me doy cuenta que yo corro mejor sin carne ¿no? que corro mejor sin estos alimentos que comía antes que tengo más energía que puedo dormir mejor que mis relaciones cambian que decido este trabajo la verdad que no me llena voy a buscar qué es lo que verdaderamente quiero ser que decido che esta amistad la verdad que me trae todos los días un problema nuevo es pura queja 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 de todo el corazón del universo me parece que voy a empezar a buscar otro tipo de amistades que me nutran ¿no? y la verdad que la tele prenderla y tenerla como vibración baja todos los días a la mañana para enterarme de todo lo malo que es el mundo y lo feo que es vivir y mejor me pongo unos mantras o mejor me escucho a Jodie Pense y me pongo un documental o mejor no sé medito entonces todo empieza a cambiar todo empieza a cambiar por eso la alimentación es una pata pero sumamente importante e imprescindible para que toda tu vida cambie ¿sí? para que tu universo cambie ¿por qué? porque vos lo que vas a cambiar es tu forma de pensar ¿bien? cuando cambias la alimentación vos tu forma de pensar la tuviste que cambiar de algo tuviste que cambiar de tu forma de pensar para poder cambiar la alimentación y esa es la tecla y eso es porque las dietas no funcionan porque no hacemos hincapié en la mente ¿y por qué no hacemos hincapié en la mente? porque hay mucha ignorancia en realidad pero la mente y emoción está recontra involucrada en lo que yo como pero recontra involucrada en lo que yo como ¿bien? y ahí vamos con la otra pregunta que es la típica la de las harinas me encanta esa pregunta bien yo estoy acá leyendo algunos mensajitos busquen cambio radical en youtube de esportistas de elite veganos ah si esa es una peli yo no la vi no la vi no la vi esa peli pero me la la voy a mirar es un documental que creo que está en netflix los que defienden las dietas keto dicen todo lo contrario bueno si hay igual existen las dietas keto veganas también yo cocino cuando quiero desconectar preparo mi gasolina perfecta para mi cuerpo bien ¿se puede sanar la artritis reumatoidea? si cariño se recontra puede justamente una de las enfermedades que más relacionada está con el consumo de proteína de origen animal es la artritis reumatoidea se puede se repuede y todos esos remedios milagrosos de 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 que no hacen nada o que no tienen mucho efecto en la evolución de la enfermedad pues con alimentación modificar la evolución de la enfermedad ¿si? con alimentación modificar la evolución de la enfermedad ¿de que enfermedad es? artritis reumatoidea obesidad diabetes sobrepeso, obviamente modificás la ¿qué otras enfermedades? enfermedades cardiovasculares ¿hay alguien que me está escuchando por ahí o no? ¿me escuchan?